Por 20 años hemos visto a Angelina adaptarse a los tiempos, hasta convertirse en toda una estrella de Hollywood. Es por eso que te mostramos las facetas de Angelina Jolie. Faceta aventurera Una época cuando era alocada y de espíritu libre, descubriendo sus habilidades frente a la cámara y preparándose para el mundo de la fama. Faceta rebelde Jolie buscaba papeles más profundos, dejar la rutina y ya no ser la chica bonita de Hollywood, ganándose una estatuilla dorada. Faceta ruda Demostrando estar dispuesta para filmar escenas de acción más impresionantes y papeles más dramáticos. Faceta relajada Durante tres años dejó la actuación, pero regresó de una manera peculiar, dándole voz a uno de sus personajes más representativos. Faceta profesional Con mucho más experiencia, Angelina ya no solo actúa, también escribe, produce y lucha constantemente por los derechos humanos. Si quieres seguir viviendo la evolución de Angelina y la magia del cine, no te puedes perder... Maléfica, dueña del mal Aquí, en Cinemex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!